Yo lamento que haya tenido que incluso salir del país para protegerse y que no haya habido alguien que le diera este acompañamiento. Y eso es a lo que me refería ahorita. El acompañamiento para una víctima es muy, muy importante. El que la escuchen y que la acompañen es de vital importancia para la víctima. ¿Por qué? Porque entonces sí inicia un proceso que aun y cuando le lleve mucho tiempo, desde que empieza lo termina. Y pase lo que pase porque ella tiene la garantía de poder detener al posible agresor con todo y el argumento de que es el hermano de no sé quién, pero que al final la justicia se debe de hacer. Y cuando yo investigué toda la situación, digo, no puede ser posible que anden así y que se hagan a hombrar hermano de... y que un defensor de la ONU lo esté protegiendo en cuestión de derechos humanos. Yo creo que esto no se debe ni siquiera de nombrar, porque ¿dónde queda entonces también la garantía que la ONU ofrece en cuanto a derechos humanos? Se han movido intereses para beneficiar a este agresor, sí, pero también habíamos personas que creemos en las víctimas. Si la víctima te dice fue agredida, escúchala, acompáñala. Es complicado hablar justamente de este tema cuando son protegidos por otros servidores públicos y entonces hay que darle la garantía a las víctimas de que no vayan a ser agredidas. Yo sé que Judith iba a presentar por ahí un testimonio. Le deseamos lo mejor, esperemos que encuentre justicia algún día en su vida, porque no sabemos de pronto cuándo llega la justicia, pero que era una servidora, tiene una aliada y que voy a seguir luchando por esta iniciativa.